TORRIDES AHHHH pero que mierda Bueno tus ojos verdes son muy lindos Vecino Hola chicos a todos muy bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Turriy y sufre el canal de Turriyes y yo sufre El día de hoy vamos a jugar Hello Neighbor Y va a ser maravilloso porque yo nunca he jugado Hello Neighbor solamente una vez En un livestream en Twitch Si quieren pueden seguirme en Twitch Aquí esta apareciendo al canal para que me sigan Eh, pero nunca habia jugado la versión Como completa Pero hoy solo quiero explorar Quiero ver si funciona esto para el canal Si a ustedes les gusta que juegue Hello Neighbor Si les gusta y quieren que juegue más Solamente dejen un like En función de eso vamos a ver si continúo o no Así que llama, es ruso Concha de la gran lora La media casita Ok, vecinillo Vamos a explorar tus profundidades Y con tus profundidades me refiero a tu ano Entonces Esta sería mi casa La cual no puedo agarrar, gracias Oh fuck, la rompí Vamos entonces a explorar la casa del vecino Primero vamos a ver su correo Al parecer no hay nada en el correo del vecino Pero no importa What the fuck Adiós Adiós Ok Aunque parece que el vecino tiene a alguien enterrado Ahí viene el vecino Adiós vecino Puedo abrir tranquilamente la puerta Maravilloso Aquí está todo lo que se llama Paraguas Y estamos en el living del vecino Primero voy a tirar esto por la ventana Eso Ok, viene, 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 viene Y si abro ¿Y si abro? ¿Dónde está? Oh, 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 oh A ver, acá Y esto Ok Oh, corté Ya, corté la luz Corté la luz Ahí sí Ok, ahora sí Oh Oh, 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 oh ¡Vecino, no! ¡Pero qué mierda! Bueno, tus ojos verdes son muy lindos, vecino Ok Hola, vecino ¿Y esto qué es? Ok Voy a tratar de pasar para allá Me pregunto si Si sucede algo A ver ¿Puedo dejar esta caja ahí? Sí, puedo Puedo dejar esta caja A Y Ok, sí puedo Voy a dejar Una más arriba Y una atrás Para poder pasar Pero Ni loco tiro la llave Porque estoy casi seguro Que la llave Es mi clave Para poder Abrir una puerta Que es fundamental Para avanzar Entonces A ver si es que puedo tirar Este sartén allá Y ver ¿Y esto qué es? Ok, no entiendo nada De ese idioma Pero No importa Vamos a tirar al sartén A ver Si sucede Algo Porque Es demasiado pequeño Para que yo entre, creo Hola ¿A dónde lo tiro? ¿Ahí? ¿Ahí o no? ¿Debería haber pasado algo? ¡Momento de hueonamiento extremo! ¿Ah! ¿Funcionó? ¿No? ¿Lejizas? Ok 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 ¿Qué significa esto? Solo no debo... ¡Concha tu madre! No debo dejar que me atrape el vecino ¡Vecino! ¿Qué pasa, vecino? Esto era acá al fondo, 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 acá al fondo Adiós Ok, y ahora subimos ¡Oh! Estamos avanzando, estamos avanzando, estamos avanzando, estamos avanzando Llegando a lugares hermosos Y no puedo seguir subiendo Ok, creo que no debería haberle pegado ¡No! No debería haberle pegado ¡No, no! ¡No caigas! ¡No! ¡No caigas! ¡No ca... Espérate, morí Ya vamos de nuevo entonces, ahí está el vecinito Y ya sabemos más o menos, creo, por dónde ir para llegar arriba Todo lo que necesitamos Timing, timing No, mierda, la calle Mal timing Mal timing, mal timing ¡Adiós! Y me meto a tu casa ¡Sin tu permiso! ¡Me meto a tu casa! ¡Ay! Ok, ya no está Parece que se le olvida Parece que el vecino no sabe subir escaleras Eso es un punto bueno para mí Ok, y acá ¡Salto! ¡Ahí está! ¡No! ¡Mierda! Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Ahora sí, ahora sí Vamos a hacer el salto de fea a la una, a la otra Oh, casi Puto vecino Ok, perfecto, ya Ahora lo que voy a hacer sí Solo por seguridad Voy a intentar cortar la luz Veamos si es que cortando la luz De alguna manera el vecino no me ve O algo logro hacer Vecino no me ve Yo me voy Vecino de mi corazón Adiós, ya, ahora sí Taimeo, taimeo, taimeo Como dice el taimeo, a la una A la dos y a las tres Subí, pasé Pasé Vamos, vamos ¿Tú quién eres? No eres nadie, ok, no importa Una silla Y ahora no sé qué mierda voy a hacer si es que el vecino Me intenta capturar ¿Y esto? ¿Es interactuable? ¿Le puedo pegar con mi llave? No De hecho sí, pues no me sirvió de nada Ah, pero hay una escalera, ok, retiro lo dicho ¿Y eso? Mira tú que interesante eso que está ahí No puedo botarlas Ya, tú vas a ser Armando Tú vas a ser Gustavo Y tú vas a ser Marconius Perfecto, Marconius Me gusta cuando eres obediente Y ahora, ahí estamos Ahora puedo sacar una de estas cajas ¡No, Guchala! Ok, no importa Y ahí está, perfecto Todo cae bajo su propio peso Ya, saqué Una fila de cajas Al menos ¿Por qué salta tan Aleatorio? Ahí está Ok, vamos a sacar No, pero por... Me equivoco de botón No importa Ven para acá, amigo Caja Ven para acá, amigo Caja Ven para acá, amigo Caja Ahí estamos, la caja Ok, llave Armo esto con las cajas Y... No, pues Aún no puedo llegar Voy a armar Una más Salto ahí Salto allá Ahora sí tengo La cantidad de salto necesaria ¡Casi! ¡Casi! Ahí sí Creo que acá estoy Creo que acá estoy Ok, pasé Pasé, ya Ahora Hay un reloj Y no me lo puedo... ¡Mierda! Me está juegueando Que buggea la llave Me está juegueando Que... Espera Todavía la tengo puesta Ok, no sé Qué mierda Acabo de hacer A ver Y si la suelto ¡No! Oh, buggeé la mano Del personaje No, esto es verdad Loco, ni siquiera Apreté una acción Ok, no importa Voy a explorar igual Eh... No entiendo nada ¡Ahí hay una llave! Y no la puedo tomar, ¿cierto? Cuidado, si es verdad No me costó tanto Llegar hasta esta parte Y lo buggeé Gracias Nacho Por tu poder de mierda He siempre bugierto Ok, voy a saltar aquí Mejor hacia mi muerte Nomás ¿Puedo? ¿Puedo saltar a mi muerte? No, no puedo Ah, esto me... ¡Uh! Ok, creo que estoy buggeando Aún más el juego Ya no importa Lo voy a hacer igual Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, yo puedo No baja nada No baja nada Ok, ahí estoy ¡Quiero entrar ahí! ¡Quiero descuartizarme! Ok, estoy buggeado Ahí estoy buggeado Ahí ¡Ah! ¡Ugh! Ok Ya, sí, lo reconozco Yo hice esto a propósito Soy un estúpido No merezco perdón De ninguno de los dioses De ninguna de las mitologías Del mundo Chicos Vamos a dejar esto hasta acá Fue interesante No sé si avancé mucho No sé si avancé poco Me imagino que no avancé Casi nada Pero espero que les haya gustado Si quieren que yo siga Ustedes simplemente Tienen que dejar su like Y una cosa más Tienen que dejar un comentario Acá abajo Diciéndome En qué fallé O qué hice mal O si lo hice bien No sé Recomiéndenme cosas Para una posible nueva edición De Hello Neighbor Lo estaré leyendo A todos y cada uno de ustedes Nos estamos viendo En un próximo video chicos Espero que les haya gustado Y ¡Lenguetazo para el vecino! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!